hola amiguitos bienvenidos a mi canal en este día quiero mostrarles todas estas botellitas no es la colección completa ya que me faltan algunos más por coleccional pero quería mostrarles estos que yo tengo de los no surprise jar vienen así en estas botellitas son de un plástico duro no son de cristal así que son seguras para ti para tus niños porque si se caen pues obvio se pueden estillar y se pueden romper creo no estoy segura pero no es cristal es un plástico como duro bastante duro mira aquí viene el muñequito vamos a sacarlo de aquí dame si logro sacarlo porque está bien apretado esto es un peluche muy suavecito ponen por allá pero es un suavecito hay que darle forma porque está bastante aplastadito mire la carita tan linda con su expresión tan mona que tiene tiene aquí un corazón invertido aquí tiene como unas pelotitas como si fuera frosting y acá también tiene decoración de corazones invertido parece un conejito no sé lo que será hay huele rico huele como a cake a bizcocho a pastel está bien lindo mira qué bonito qué cosa más bonita es suavecito bien suavecito bien muy lleno y esponjoso está muy lindo a la tapa es así tiene estos es como un sol betito como si estuviera doblado pero solamente es decoración a la tapa dice no no y la parte de atrás se ve de esta forma va a mostrarle al envase el envase es criar como pueden ver y aquí tiene el nombre de no no y también tiene esta parte aquí que tú puedes abrir y lo puedes utilizar como una alcancía para poner el dinero que mami papi te dan o para la mami que quiere guardar a dinerito para su baby miren tiene también aquí no no como pueden ver le han dado un moldisco pero esa no fui yo le dieron un moldisco porque está bien sabroso tenemos este que es con olor aquí como pueden ver ahí ahí está y hay otros más diferentes de la colección van poner este por acá quiero mostrarle el otro aquí está el otro este este viene siendo y creo que es este este que está aquí es bastante curioso y ese que está ahí es el próximo y creo que huele a como a pepinillo está muy bonito miren aquí para enseñar sobre el frente para que no vean por la parte de atrás vamos a ver si lo puedo abrir está bien apretado creo que voy a luchar para abrir vamos a sacarle la cinta esta tal vez que no le estoy sacando la cintita la cinta esta esta está bien apretada voy a buscar una tijera aquí ya lo tengo abierto tuve un poquito de problema pero ya está abierto como pueden ver el muñequir el muñequito mira qué linda tiene la expresión parece un gatito vamos a sacarlo de asquí del envase que está bastante apretadito y ya salió el muñequito vamos a arreglarlo por así que raro parece como un pececito o un pez parece un pez este tiene como forma de un pez pero acá también tiene forma como un gatito será el gato el pez gato tal vez sea el pez gato se ve bien curioso el olor es bastante extraño tiene un olor extraño y creo que no sé no podría decirle que olor tiene supuestamente era de pepinillo pepino creo que era el olor pero no estoy seguro porque yo no lo encuentro ninguna clase de olor miren pueden ver la textura de los dos son diferentes este es bien liso y este es como a una texturita bien bonita miren todo mostrar para que lo vean bien de cerquita ahí lo pueden ver y este es la diferencia que se puede notar en este en la textura que tiene y esta tiene otra textura muy diferente me gusta esta cosita que tiene en la cabecita que parece una hojita mira qué lindo está parece un pez aquí tienen como unas rayitas está muy bonito tal vez es el pez gato peca todo el pez gato y me gusta porque es bien gordito vamos a ponerlo por aquí con su botellita está la botella de ella vamos a poner esta por acá con la botellita vamos a abrir esta he decidido abrir todas las botellitas las abrí fuera de cámara para que se hiciera más fácil a la hora de abrirla vamos a sacar este ok yo no le dije el nombre de cada uno o no he dicho el nombre de cada uno tienen nombres de ellos yo creo que este es el del kei a ver si le veo el nombre a estos muñequitos son todos son coleccionables como dicen ahí son de la marca voy a buscarle el nombrecito y les dejo saber cómo se llama cada uno ok ellos no tienen nombre ellos lo que tienen son olores yo pensé que tenían nombre pero no son olores este es con olor a vainilla pero más bien este huele como a que este viene siendo como sorpresa y éste viene siendo como a candy cotton candy y éste viene teniendo un olor como de raspberry como de raspberry es el olor que yo creo que tiene como una palquilla algo así de raspberry el azulito este que está aquí y éste tiene como también fuera un cono de helado creo que de fresa y éste es vainilla como pueden ver ahí y éste viene siendo sorpresa así que ellos no tienen nombre si no tienen olor este es de vainilla olor a vainilla pero no huele a vainilla huele a bizcocho a cake a pastel y éste tiene un olor no se me huele como a perfume como a perfume en sí no tiene para mí no tiene un olor específico pero huele muy rico vamos a seguir abriendo este que está aquí a ver si lo puedo sacar que está bastante apretadito y éste viene siendo aquí en la gran galleta esta porque esto es de esto no dice temporadas entre de los niños son recomendables para niños de tres años en adelante ahí lo dice no me ven el cartoncito éste viene siendo el último éste tiene olor como a melocotón y éste que está aquí el que hemos abierto olor a melocotón vamos a ver si es verdad y si huele a melocotón huele rico vamos a arreglarlo aquí me encanta la moñita que le pusieron a éste mira qué linda bello tiene que aquí este estilo como un tigre los ojitos tan bello y me gusta el color que le han dado mira por la parte de atrás tiene una colita todavía hay que arreglarlo porque como estaba en una botellita pues se ve todo aplastadito éste tiene como unas piedritas aquí se siente como unas perlitas esta no la tiene y la otra tampoco esta también la tiene tiene como unas perlitas aquí abajo así que tenemos estas tres ojalá las botellas para ponerlos aquí para que se puedan ver mejor vamos a abrir este ahora este es color azul como pueden ver y éste tiene la textura diferente como lo pueden ver es más peludo este es como más peludo como los peluches peludos es un osito una osita más bien miren pero este osito parece unicornio porque tiene aquí como un unicornio como un cuernito de unicornio y bonito el lazo mira qué bonito y la carita tan bella que tiene miren qué lindo es un osito eso lo que parece para mí es como un osito y huele como a frambúe a blueberry creo que yo algo así huele como a blueberry el dolor también tiene unas perlitas aquí yo creo que las perlitas será para que ella se mantenga vamos a sacar esta botellita por aquí para ponerle un poco más para allá a ver si se queda aquí este para que lo puedan ver ahí todos vamos a abrir este este que está aquí tenemos este de rojo y blanco me gusta vamos a sacarlo por aquí las orejitas y ya lo puedes sacar mira qué cosa más bonita tiene un lacito aquí mismo y tiene esto como si fuera el frosting puesto encima alrededor de todo de ella con un sprinkler con estas cositas las pelotitas estas comestibles aquí no tan comestibles pero las que se comen cuando se pone en los cupcake o cake miren acá la colita qué linda está vamos a arreglarla un poquito arreglarla un poquito y miren así sus orejitas tiene un mordisco aquí al lado y mira su carita son cute tan bonita esta huele a frambuesa que olor más rico tiene todos estos peluchitos vienen con olor son varios yo no tengo todos yo tengo 7 vamos a darle este por aquí y vamos a darle este por aquí y vamos a poner este así sacamos la botellita y vamos a abrir el último el último llegamos a última vamos a abrir este este está bien apretado uuuh no logra sacar no logra sacar no logra sacar volvemos la botellita por acá miren este vamos a arreglar uuuh este huele a menta este huele a menta completamente a menta me gusta el diseño que tiene aquí tiene como si fuera un de su alrededor aquí es el planito y el material también es suavecito aquí esta parte acá es plástica no me gusta mucho es plástica es como si fuera caramelo que le estuviera cayendo tiene una gorrija bien mona y esto es como si fuera un cono de helado en otras palabras eso es lo que es un cono lo que es la parte del helado de ajiva del cono de helado eso es y tiene olor a menta huele rico miren que rico huele mmmm huele sabroso miren aquí todos los muñequitos voy a darle un poquito para que se puedan ver todos bien que puedan ver sacamos la botellita para que los puedan ver todos bien el primero que sacamos fue este recuerdan este tiene olor a vainilla pero cuando tú lo huele huele a cake bizcocho pastel este huele a melocotón yo soy un melocotón yo soy un melocotón y esta huele a este tiene como olor a perfume parece un pez gato yo soy un pez gato y tenemos aquí este que parece un osito unicornio mira que belleza con olor a blueberry a si a blueberry 他 tiene un olor a blueberry y tenemos esta y tenemos este con olor a menta mira que más cosa mona con este caramelo tan chulo Y tenemos este volviendo a frambuesa, este huele a frambuesa, mmm, qué bonito, qué bonito, así que esta es la pequeña colección que yo tengo porque no es tan completo, de los Non Surprise Jarl, son recomendables para niños de 3 años en adelante, son suavecitos, lo bueno es que estos ojos se ven que están bastante bien puestos, no se desprenden. Para que así los nenes estén seguros, se ven que están adentro, pero como los niños son bien curiosos, ustedes saben, los que tienen hijos, los que son padres, saben como son los niños de curiosos, cuando les dan por sacar algo, ellos se los inventan. Así que miren, los ojos me encantan, la expresión que tienen, tan bellos, todos tienen la misma expresión, la nariz también es como si fuera un botón puesto allá adentro, creo que sea seguro para los niños, por eso ponen de 3 años en adelante. Ya que los niños, pues, obvio, son todos curiosos y ellos se buscan la forma, no sé cómo, pero se buscan la forma y se las ingenian, ay, disculpen mi ruido, se las ingenian para sacar lo que ellos quieren conseguir sacar, eso es algo increíble de los niños. Así que son recomendables para niños de 3 años en adelante, si tú quieres dártelo a tu niño, tienes supervisión, perfecto, eso es importante, la supervisión de los padres es muy importante, cuando los niños tienen un juguete en sus manos, no dejarlos desatendidos, porque los niños son muy curiosos y ellos se las inventan para, cuando quieren sacar algún objeto de algún sitio, se las ingenian. Porque yo digo, es increíble cómo son ellos, porque mis sobrinos, todos son así, ellos se las inventan y cuando menos yo lo espero, ellos han sacado cualquier cosa de cualquier sitio, ellos tienen una vista increíble, lo que uno no ve, lo ven ellos. Así que padres, madres y tutores, pendiente a sus niños, especialmente cuando tengan juguetes pequeños y comprarles adecuado a la edad del niño para así evitar accidentes. Miren toda mi colección muy bonita, espero verlos en el próximo video y espero que este video les haya gustado. Y una idea para si desean comprarles a sus niños, ya sepan cuáles son y cómo se ven cada uno de ellos. Bien este, así que será hasta el próximo video y bye bye, muchas gracias por ver el video, se le agradece, hasta el próximo video. Miren por aquí todo un poquito, vamos a hacer una vista más lejito. Para que lo puedan ver a ver, ahí están todos los muñequitos. Vamos a hablar un poquito más para acá para que lo puedan ver mejor. Y como saben, estos son las pequeñas colecciones de los nom nom. Y recuerden también, aunque ya me despedí, recuerden también que esto es una alcancía donde tú puedes guardar los nom nom de tus niños y tus niñas. Lo pueden echar aquí, los pequeñitos y lo pueden guardar coleccional. Y entonces tienen este área, si quieren oler, no, no, esto es para poderlos oler. O lo pueden utilizar como una alcancía para los que tus niños guarden su dinero o tú guardes el dinero para tus hijos. Así que es muy útil, me encanta, es una utilidad muy buena y lo puedes conseguir en diferentes tiendas y es muy bonito. Todavía yo quiero conseguir los otros, hay un especial que cada vez que voy a la tienda nunca lo tienen. Así que seguiré buscando y será hasta el próximo video. Ahora sí, 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 sí. Ahora sí me despido, bye bye. Bye bye.